Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar de un tema interesante, controversial quizás, y hablaremos sobre 5 propiedades desconocidas del semen. Exacto, como ustedes están oyendo. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese hermoso like que ayuda a este canal y a este video, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de compartir este video con todo mundo. No olvides seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me preguntes cualquier duda que tengas. Hoy hablaremos de 5 propiedades del semen que tú quizás no sabías o ya hayas oído hablar y yo aquí te las voy a decir. Más allá de la contribución masculina para la reproducción, el esperma humano tiene otras utilidades. Por si no sabes, el esperma suaviza la piel. El semen contiene muchos antioxidantes llamado espermina, que contribuye a disminuir las arrugas, suaviza la piel e inclusive alivia el acné. Esta propiedad es tan eficaz que una empresa noruega ha sintetizado este componente, que es la espermina, y lo está comercializando como su ingrediente principal para vender cremas faciales. Así como lo oyes. Otra de sus funciones ha sido aplicado como tinta invisible. Durante la primera guerra mundial, la inteligencia británica descubrió que el semen podía funcionar como tinta invisible. Así como lo oyes. Otro dato importante es que es un antidepresivo para las mujeres. Algunos componentes del semen van a ayudar mucho, pues van a servir como un antidepresivo para las mujeres. El cortisol, la estrona, la melatonina o la serotonina provocan una reacción hormonal, que modifican el estado de ánimo de las mujeres que están en depresión. El semen, al estar en contacto con la cavidad vaginal o las paredes de la vagina, el mejor método para conseguir un resultado positivo. Otra utilidad que tiene el semen, pues es que controla la ovulación. Según un estudio que se hizo en la Universidad Saskatchewan, ubicado en Canadá, sugiere que la proteína del semen incide directamente en las zonas del cerebro femenino, que regula la ovulación y paralelamente el mantenimiento y supervivencia de las células nerviosas. Ambos efectos hacen que la presencia del semen envíe una señal al hipotálamo y la glándula pituitaria, que anuncia el momento en que los ovarios deben soltar un óvulo. ¿Sabías también que el semen puede aliviar náuseas matutinas? De acuerdo con Gordon Gallu, un investigador de la Universidad de Albania, el semen puede curar las náuseas matutinas, que se afectan en mujeres embarazadas. Según este científico, el cuerpo de la mujer percibe el material genético del padre como un agente extraño, por lo que intenta rechazarlo, generando la sensación de vómito. La forma de inmunizarse contra este problema, sin embargo el método que este científico Gordon Gallu dice que se puede solucionar este problema, pues sería ingiriendo el semen del padre del niño. Pero en esto hay muchas especulaciones y es cuestionado por el resto de la sociedad científica. Así que, queden ustedes, mujeres. Esas serían las 5 utilidades que puede tener el semen, pero hoy existen empresas que usan mucho para hacer mascarillas faciales. Muchos expertos hacen hincapié que los beneficios de las mascarillas hechas de semen son efectivas. Si usas una preparación idónea con otras sustancias, pero si se usa en bruto, o sea directo de la fuente, no funcionará mucho. Así que, ya sabes que hay algunos datos curiosos sobre el semen. Espero que te haya servido un poco de esta información. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.